muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os quiero enseñar las sarracenias con todo detalle vale ahí las podéis ver las dos son variedades diferentes y son muy distintas entre ellas esta supuestamente es la leucófila por marrón o marrón por leucófila qué bonita qué bonita está preciosa qué bonita qué bonita 2 e e y como podéis ver pues sacando nuevas hojas otra por ahí es curioso esta chiquitaja que veis completamente en el centro de la pantalla esa es hoja nueva también y por lo que se ha salido pues así muy chiquitaja una rareza esta 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 que está en formación y aún así no tiene ni capucha y esta es el híbrido principio algo de purpúrea del líder esta hoja ya está está seca se la arrancaré seguramente hoy mismo pero fijaros este hojón que ha sacado desde que la tengo fijaos y el que hay debajo justo este otro también que coloración ahí lo podéis ver bien que chula que bonita a ver si llegamos a ver algo dentro y entiendo que todavía esta caperuza se tiene que abrir que nervios que bonita que bonita está echando como veis muchísimas hojas nuevas trampas hasta el principio son muy rojitas y luego ya van verdeando esta trampa ya la trajo y ya está y ya está empezando a secarse y ya está empezando a secarse y esto es todo chavales espero que os haya gustado el vídeo de las sarracenias y seguiremos observándolas a ver que tal van creciendo y como se ponen pues nada un saludo y hasta el próximo